¿Qué le preguntarías a Dios si tuvieras la posibilidad de entrevistarlo? Bajo esta premisa a primera vista atractiva, se esconde este panfleto cristiano cargado de didacticismo y un agobiante mensaje evangelizador, uno de los productos resultantes de la pujante, industria de la fe, en el cine estadounidense. Paul es un periodista que acaba de volver a Estados Unidos luego de cubrir la guerra en Afganistán y se encuentra con que su matrimonio está derrumbándose. Su primer trabajo de regreso en Nueva York es un reportaje a un elegante hombre que dice ser Dios y le concede tres encuentros de media hora durante tres días consecutivos. En una cita a El séptimo sello, de Ingmar Berman, donde un cruzado jugaba al ajedrez con la muerte, el primer diálogo se produce con escaques y trevejos por medio. El segundo es en un teatro y el tercero, en un hospital, entre cada intercambio, hay una flojísima trama sobre la crisis de pareja del periodista. Las preguntas giran en torno a cuestiones teológicas, como si existe el libre albedrío, que es la salvación, si existe Satanás, por qué a la gente buena le ocurren desgracias. Y, desde ya, si hay un único Dios. Pero esta supuesta deidad, que responde con más preguntas a los interrogantes que se le plantean, se parece más a un psicoanalista que al todopoderoso. Las charlas son reiterativas, exasperantes. El periodista pierde los estribos ante la actitud evasiva de su entrevistado y ahí, bajo el disfraz de una supuesta confrontación, llega a la bajada de línea. Se suceden premisas tales como que, la fe no es el objetivo, sino el proceso, o que, el matrimonio requiere tiempo y dedicación cada día. Newsletters Clarín Cabe preguntarse a quienes están dirigidos sermones cinematográficos como este. A los creyentes no les aportará demasiado. Y a los ateos se les hará insoportable, aunque la intriga por saber si ese señor de traje es realmente el señor o un impostor más tal vez pueda sostener el interés hasta el final. Una entrevista con Dios Regular Drama EU 2018 98 ATPL de Perry Lang Con Brenton TH White David Strassair Yael Grob Glass Salas Atlas Patio Bullrich Cinemark San Justo Hoyts Dot y otros